Muchos hijos prodigiosan En las calles de la ciudad Buscando refugio Hay hogares en destrucción Gente que sin esperanza está Por fracasos Es la gran urgencia hoy Santos hay en dolor Por los que están sin Dios Clamamos por su salvación Clamamos por su salvación Nuestras manos se extenderán Con amor ayudarán Los guiaremos a Jesús Los guiaremos a su hogar Mucho odio en las escuelas Poco amor en las iglesias No hay misericordia Oh Señor Podemos ver Esta generación Desesperada Por tu gloria Es la gran urgencia hoy Santos hay en dolor Por los que están sin Dios Clamamos por su salvación Clamamos por su salvación Clamamos por su salvación Los guiaremos Los guiaremos a Jesús Los guiaremos a su hogar De calor Extiende tus manos Hijos, en Cristo vivan Pecador, extiende tus manos Hijos, en Cristo vivan Santos hay en dolor Por los que están sin Dios Clamados por su salvación Clamados por su salvación Nuestras manos se extenderán Con amor ayudarán Los guiaremos a Jesús Los guiaremos a su hogar Oh, 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 oh Los guiaremos a su hogar Gracias por ver el video.